¿Esto qué es? Espera, déjame un momento. ¿Esto qué es? ¿No se ha podido iniciar sesión en los servidores de Fortnite? Chicos, mi padre acaba de darme la cuenta hackeada y me dispongo a entrar a las skins. 3, 2, 1... ¡Qué cojones, hermano! Amigo, suscríbete al canal con la campanita. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Arta. Bienvenidos a un nuevo vídeo, el cual ha surgido de total imprevisto. Estaba yo tan tranquilamente viendo vídeos en YouTube en el sofá cuando se acercó a mi padre. Y me dio este papelito. Le dije, papá, ¿qué es esto? Y me contestó literalmente. Había un youtuber en directo y le he hackeado la cuenta. Esto obviamente no lo he grabado porque surgió de total imprevisto, como ya he dicho. Os juro que en ese momento mi cara fue algo así. ¿Qué me estás contando, papá? Y realmente, cuando entré a esta cuenta, pasaron cosas muy turbias. Utilizad el código XARTAMSX y vamos a ver cómo reaccionó el youtuber en directo. Le quedan 19 todavía. A las 19 me cargo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has tocado, Heite? Que no ha tocado nada. ¿Cómo que no ha tocado? He ganado ya la partida. Que ha ganado la partida ni que ha ganado la partida. ¿Esto qué es? Espera, deja un momento. ¿Esto qué es? ¿No se ha podido iniciar sesión en los servidores de Fortnite? Como veis, al youtuber le sale un error. Esa fue la primera vez que mi padre intentó entrar a su cuenta. No, parece que funciona, ¿eh? Parece que va a funcionar. Heite, no sé lo que has tocado antes, ¿vale? Pero no lo vuelvas a hacer. Pero el youtuber consiguió recuperarla. Unos minutos más tarde, mi padre lo volvió a intentar. Mira, le estás pillando el rollo. Ya te echas poti y de todo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Hecho, Heite, me voy a cagar en tu p***, ¿eh? Pero si me estaba bebiendo una cerveza. ¿Qué te estabas bebiendo una cerveza ni te estabas bebiendo una? Hecho otra vez, dos veces seguidas, te lo digo. Y lo consiguió. Me voy a quitar del directo y voy a intentar solucionar esto. Nos vemos. Adiós. Postdata, el vídeo de que mi padre me echaba de casa está grabado desde hace ya tiempo. Y le tengo una venganza. Vale, chicos, ya estamos en la cuenta. Y la primera cosa que vemos es la skin de Troc. Suscríbete al canal y se me pondrán los ojos bien. Pero el caso, chicos, es que vamos a ir a la taquilla y vamos a reaccionar a su inventario. Lo primero que vamos a ver son las altas, ya que me encantan. Tienen las típicas a las altas de las victorias, que están muy, muy, muy chulas. Y tiene el de los fundadores, que esto es una maldita locura, chicos. Si no me equivoco, estas dos cosas se daban en la primera temporada con comprar algo de salvar el mundo. Esto ya os digo yo que es súper exclusivo. Sira la Delta, que también está muy chulo, yo lo tengo. Y no me jodas que tiene el mago, que esto es una de las cosas más exclusivas del juego. Se daban en la primera temporada con hacer no sé qué, pero yo lo tengo. El jinete rosado, que está de verdad muy chulo, yo no lo tengo, una pena. Embalse de cosas, crucero, está muy guapo. Cometa del campo, también muy chulo. Y esta me jugaría el dedo del pie a que sí, que sí, es comprada. Y mirad, chicos, el jinete de grietas, que es una de las cosas que yo quiero, pero yo no tengo. O sea, es una maldita locura, está súper guapo. Jinete arcoiris, también se va dado con el pase. Esto también, esto también, esto no sé qué. Estas son las típicas que tiene todo el mundo, el alador burger esta. Esta es comprada, y mirad qué locura. Esta se daba con un maldito pase, y es de verdad la mejor aladelta que hay en este juego. Esta también es comprada, del pase, del pase, del pase, del pase. Y mirad, chicos, el dragón, que yo lo quiero, tío, pero es que no tengo pavos. Es una maldita brutalidad este aladelta, fijaros, tío. Está guapísima, y encima echa fuego. Las aladeltas de este señor están muy chulas, pero yo creo que nos van a interesar más los piquitos. Tiene el pico más chetado de todo el juego, nadie lo tiene. También tiene el de temparo, que es una maldita locura. Muchísimos más picos que son también comprados otros del pase a batalla como este. La palanca, tío, esto lo quiero y no lo tengo porque soy pobre. Tiene muchos picos comprados, como veo, ¿no? Este es comprado, por ejemplo. Acabo de ver una de las cosas que yo quiero en mi cuenta y no tengo. Tiene el ATDC. Fijaros en este pico, es una maldita locura. Esto es también uno de los picos más exclusivos porque es de la temporada menos 47. Qué locura de cuenta, ya verás las skins. Esta también, por ejemplo, es comprada. La pala también es comprada, que es una maldita locura. Olla de oro y al final tenemos el de golpe trueno, que este es un pico de lo mejor de Fortnite. Las mochilas, una de las cosas... Dios mío, ¿qué es eso? Pero, ¿cuántas mochilas compradas tiene este hombre? Tenemos el del cubo, el del cumpleaños de uno. Mirad, chicos, el escudo. Este comprueba que tiene las dos skins estas súper raras. Escudo real y escudo de escudero, que también están súper chulos. Por ejemplo, el pase, del pase, del pase, del pase, del pase, del pase, del pase. Esta mochila es súper fea, pero tengo muy buenos recuerdos con ella, porque creo que es la primera mochila que tuve de la tienda. Esto fue cuando la cola se puso y pues la daban gratis como recompensa. Dios, qué mochila tan guapa. Último recurso, además es legendaria. Jajaros cuántas cosas legendarias tiene este pavo. Tiene el caballero negro, que es una de las skins que más quiero en mi cuenta. Esca la meduza, equipo foraneo. O sea, tiene unas mochilas que están súper bien. Mirad, chicos, esta es ola de oro. Este es del pack, esta está muy chula. Las patatas fritas que ahora me acaban de entrar hambre. El huevo de pascua y al final tiene las alas del dragón. Sus mochilas de verdad son una maldita locura y yo creo que ahora mismo todo el mundo se tiene que suscribir. Y al fin, chicos, vamos con lo que a todo el mundo le interesa. Las cosas más chulas de este juego. Chicos, mi padre acaba de darme la cuenta hackeada y me dispongo a entrar a las skins. 3, 2, 1... ¡Qué cojones, hermano! ¡Qué cojones! ¡Cuántas skins exclusivas! ¡Madre mía lo que veo ahí, chaval! ¡Qué maldita locura! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Qué cojones esta cuenta hackeada, chaval! ¡Acabo de ver la skin que más me mola en este juego! ¡El escudero azul también tiene la chica y el chico es una maldita locura! Esta cuenta ya solamente con estas dos skins su valor ¡pum! ¡Aumenta que flipas! Tiene la zoe, que esto es del pase batalla, pase batalla, pues las típicas skins que te dan con los pases. O sea, esta, esta es muy antigua de hecho. Esta es de la temporada 9. Esta también está súper chula. El señor del óxido, que también está guapísimo de la temporada menos 44. El hombre llama la mejor skin de todo el juego. También tiene el especialista de destellos. Esta también, que es súper antigua. La chica Durburger, también esta, que es una maldita locura. Y empezamos con las skins legendarias y veo que tienen muchísimas. Tenemos el viajero oscuro, que es una maldita locura. El John Wick también es la hostia. Tenemos aquí los típicos del pase de batalla, el de Riva, muchísimas cosas más. Y de repente, llegamos a una de las skins más costosas y más exclusivas de este juego. Presento al Caballero Oscuro. Una maldita locura de skin es la hostia. Esta cuenta es la maldita hostia. Y también tiene la skin Iconic, que es una de las skins también más exclusivas de este juego. Aunque no me sorprenda, porque yo también la tengo. Pero aún así, chicos, es una skin de lo más rara de este juego. Las del dragón. Siempre tienen destacados las cosas de dragón. Sin más preámbulos, esta partida es mía. Hola, bienvenido amigo. ¿Te gusto o cómo? Vamos a por esta persona. ¡Bienvenido amigo! ¡Más gente! ¿Dónde estás? Aquí hay más gente. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Woo! ¡Una bala, una bala, una bala, una bala, una bala. ¡Woo! ¡Es vegetal! ¡Let's go! Estoy muy motivado hoy, no sé por qué. Acabamos de salir de poblados picados con dos lanzaderas, tres trampas y un montonazo de cosas como curaciones. Cuatro splash, dos escudos y seis mini escudos. ¡Una auténtica locura! ¡Una persona! Amigo, ¿dónde vas? Soy Arta Game y vengo a reventarte el ojete. ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Otres babes, babes, barbiz, cabezas! Este pavo está huyendo, como que no quiere brearse conmigo. Amigo, que yo vengo con muy buenas intenciones. Solo te quiero meter un escopetazo por la boca. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? No puedo poner nada ahí, ¿o qué? ¡Me la han robado, me la han robado, me la han robado, me la han robado! Vale, no me da la kill a mí, tío. ¿En serio me lo estás contando, tío? ¡Qué asco! Madre mía, es que soy un dios en este juego, de verdad. ¡Es que soy ahora mismo dios! Me tenía que haber dado 100% real. ¡Buah, chavala, que te acabo de liar! ¿Me vas a intentar subir, de verdad? ¡Es que me lo estás diciendo en serio, tío! ¡Es que paso, paso de jugar a este juego! ¡Asquerosísimo este juego! ¡Asquerosísimo! ¡Adri es! ¡Odri! ¡Odri es! ¡ODín Ya me va, ya me va